¿Cuál es la campaña de vacunación antigripal? Y en Comta, en el horario de la tarde, por General Rivera, allá donde era pegado a lo que era la emergencia vieja, ahí va a ser también de lunes a viernes de 13 a 17, en Paso de los Toros, también va a ser en el puesto de la lucha de lunes a viernes de 8 y media a 12, y en San Gregorio, recién nos acaba de confirmar la directora del hospital de San Gregorio que se va a vacunar todos los días de 7 a 12. En principio manejábamos jueves y viernes, pero recién, en cuestión de 5 minutos, no confirma que se va a hacer todos los días. Así que esto es más que nada para una vacunación masiva, una vacunación grande. Para tratar de que sea ordenada, que no haya listas de espera y priorizar quiénes son las personas que más cuidado tienen que tener. Obviamente que esto es una vacuna sin agenda, no precisan agendarse, es con la cédula y no hay otra cosa. En esta primera etapa que se define esta campaña en tres etapas, del 18 al 24 de abril, se va a priorizar a las personas mayores de 65 años, a las embarazadas y las puérparas hasta los 6 meses del parto, a todos los trabajadores de la salud, al personal de los servicios esenciales, que en este caso son, que son mejor dicho, los docentes, maestros, policía, bomberos, militares, eso también tienen prioridad. Bueno, y algo que es más para el sur, que son las personas que trabajan en las avícolas. Pero también si acá hay alguna persona que trabaja en una avícola, también va a estar dentro de lo que son los priorizados. En la segunda etapa, que va a ser del 25 de abril al 2 de mayo, ahí se va a hacer de niños de 6 meses a 5 años, y niños y adolescentes y adultos con alguna comorbilidad, que puede ser desde sobrepeso, obesidad, hipertensión, cardiopatía, diabético, bueno, todo el que tenga alguna alteración va a estar del 25 de abril al 2 de mayo, y a partir del 3 de mayo se va a realizar para toda la población. En estas tres etapas se va a tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible en estos centros de vacunación, donde se va a intentar llegar a la mayor cantidad de personas, y concomitantemente se va a planificar la ida a los diferentes centros poblados, tanto en Sina, Carahuatá, Paso del Cerro, que eso oportunamente le vamos a estar informando, pero ahora la prioridad es llegar a la mayor cantidad de población posible, y por eso es que se montaron esos diversos centros para una vacunación importante. Doctor, el objetivo principal, como lo decías, es llegar a las personas más vulnerables, o los extremos, niños y por el otro lado adultos mayores. Sí, exactamente, que son los extremos de la vida, los niños y las personas mayores, son las que tienen más probabilidad de presentar complicaciones por la influenza, o gripe como la conocemos, por lo cual van a estar dentro del grupo de los priorizados. Es más, también, si viene otra persona acompañando a una persona embarazada y tiene que vacunarse, obviamente, se la va a vacunar, en eso que se pueden quedar tranquilos. Gracias.